saludos mi nombre es hernán rosario y si te compraste los nuevos galaxy voz 3 de samsung y quieres sacarle el máximo a estos audífonos en este vídeo te estaré contando varios trucos y tips así que comencemos hablemos primero sobre la aplicación que vas a utilizar para poder configurar y manipular estos audífonos y la vas a poder encontrar directamente en la tienda de aplicaciones de samsung aquí en el galaxy store y vamos a buscar galaxy wearable ya lo busqué anteriormente y vamos a encontrar esta aplicación y la estaremos descargando y es a través de esta aplicación que estaremos configurando estos audífonos una vez tengas esta aplicación instalada vamos a darle aquí al botón de abrir y vamos a ir obviamente a la parte de galaxy voz le damos aquí iniciar para que comience el proceso de búsqueda y ahora simplemente lo tienes que hacer es abrir estos audífonos para que lo puedan encontrar y aquí podemos seleccionarlo y ya estaremos vinculando estos audífonos galaxy voz 3 con tu teléfono samsung galaxy una vez entonces abras esta aplicación vamos a la parte más importante y sería la parte de los controles de auriculares y es que estos audífonos tienen varios gestos para poder controlar la reproducción de audio y mucho más vamos a enseñarte un poco como es que funcionan estos gestos voy a ponerme los audífonos en el oído para enseñarte cómo es que funcionan los gestos y ahora vamos aquí a mi aplicación de música para poder enseñarte por ejemplo puedes simplemente tocar apretar el tallo como quien dice para entonces comenzar la reproducción de la música también puedes apretar dos veces el tallo para cambiar la canción puedes entonces apretar tres veces corrida para poder regresar a esa canción que estabas escuchando ahora bien si regresamos a la parte de los controles de los audífonos puedo activar qué pasa cuando dejo el dedo apretado en el tallo de cada audífono por ejemplo en el izquierdo digamos que quiero controlar la cancelación de ruido que tienen estos audífonos que aunque no es mucha te va a ayudar un poquito puedo entonces cambiar qué pasa cuando dejo el derecho apretado puedo dejarlo en control de ruido o cambiarlo para asistente virtual de samsung vamos a probarlo dejo aquí el dedo apretado en el sitio en el audífono derecho y estoy activando aquí el sistema de bixby y si dejo entonces el audífono apretado en el izquierdo estaré cambiando entre los diferentes controles de cancelación de ruido vamos a activarlo otra vez para que puedas ver cómo cambia ahí lo acabo de encender estaba apagado para que también puedas controlar eso directamente desde tus audífonos además de poder controlar tus audífonos simplemente tocándolos puedo ir aquí a la parte de ajustes de auriculares e ir a la parte de control de voz tenemos que encenderlo para poder utilizar el sistema de bixby vamos aquí a activarlos y por ejemplo no lo tienes activado yo vivo en eeuu aquí dice que en mi teléfono se va a utilizar en eeuu si quiero compartir información de samsung vamos a decir que si aquí los permisos de micrófono cámara y más y ahora aquí tengo el sistema activado desafortunadamente lo tengo en inglés pero aquí puedes probar que puedes utilizar los comandos de voz de bixby para poder controlar lo que pasa en tu dispositivo bueno ya puse a bixby en español y ahora puedo probar algunos de los comandos como por ejemplo hey bixby baja el volumen y puedes ver que puedo utilizar estos comandos de voz para bajar el volumen o pedir lo que yo quiera utilizando estos audífonos otro gesto muy importante que debes de saber sería en la parte de las llamadas aquí voy a hacer una llamada y para por ejemplo rechazar esa llamada simplemente de hacer audífono apretado y estará colgando la misma sin embargo digamos que por ejemplo estás en una llamada y ahora quieres colgar pues simplemente haces un toque sencillo en el audífono y la llamada estará terminando otra función sumamente importante la encontramos en ajustes de auriculares y aquí vas a poder activar la parte de detección del uso de estos audífonos y si por ejemplo estás en una llamada y te quitas el audífono pues estará transfiriendo la llamada a que se escuche a través de las bocinas de este teléfono y también puedes pausar la reproducción de música si te estás aquí si te quitas un audífono vamos aquí a la parte de música para poder enseñarte cómo es que funciona esto aquí estoy reproduciendo esta canción y si me quito el audífono pues vas a poder ver que estará pausando la reproducción para que pueda escuchar esa persona y cuando no me lo vuelva a poner pues va entonces a retomar esa reproducción de música pasemos ahora la parte de la batería y aunque la aplicación vas a poder ver el porcentaje de batería de los audífonos como exactamente puedes ver cuánta batería le queda a la cajita para poder hacer eso vas a tener que colocar los audífonos en la cajita o simplemente añadir uno y aquí ahora ahora mismo está transmitiendo la batería tiene 75 por ciento y eso es porque la cajita no tiene un sistema de bluetooth así que no puede transmitir la batería al teléfono si no hay un audífono dentro de ella o si no utilizando otras alternativas que te estaré enseñando ahora además de poder utilizar la aplicación cuando tienes un audífono en la cajita también puedes utilizar la luz led que aparece por ejemplo aquí saqué los audífonos y está en verde así que eso significa que tiene por lo menos más de 60 por ciento pero hay otros niveles y por ejemplo está como un amarillo pues tendría como 30 a 60 por ciento si se queda roja encendida un ratito pues sé que se le quedaría entre 10 a 30 por ciento mientras y está parpadeando roja pues eso significa que le queda menos de 10 por ciento ahora bien hay otro truco para poder ver la batería tanto de tus audífonos como en la cajita y vamos a ir a la pantalla de inicio y estaremos añadiendo un widget vamos aquí a buscar la parte de los widgets y vamos a buscar la parte de batería y aquí vamos a añadir este de samsung que tiene los iconos de la cajita y también de los audífonos vamos a añadirlo aquí en la pantalla de inicio y como puedes ver aquí puedo ver la batería de los audífonos pero si por ejemplo los colocó dentro de la cajita ahí el teléfono automáticamente estará transmitiendo la batería de la cajita aquí por ejemplo puedes ver que tiene 75 por ciento y mientras entonces haya hecho esa conexión al teléfono voy a poder ver esa cantidad de la batería pero como mencioné cabe la pena aclarar que como la cajita no tiene bluetooth solamente vas a poder ver el último estado de la batería de la cajita así que si has utilizado la cajita por mucho tiempo y no se ha conectado al teléfono pues no vas a saber cuánto realmente le queda y por último otra forma de poder ver la batería de los audífonos y de la cajita sería entonces simplemente abrir los audífonos unos segundos al lado de tu dispositivo para que te aparezca esta pantallita aquí puedes ver que los audífonos le quedan 97 por ciento y al estuche 75 y de esa manera vas a poder saber la batería de tus audífonos sin tener que utilizar el widget ni siquiera abrir la aplicación bueno regresemos a la aplicación de galaxy wearable para contarte otras funciones y una de ellas se llama la parte de leer notificaciones y esto será sumamente importante para las llamadas y quizás también los mensajes de texto aquí puedes entonces activarlo lees en él en voz alta una vez estés utilizando el teléfono así que aunque tengas el teléfono en tus manos utilizándola te estará leyendo las notificaciones ahí puedes dejarlo activado o no todo depende de lo que tú quieras aquí puedes permitir todas las notificaciones o encenderlas que realmente sean sumamente importantes como quizás de las alarmas el calendario las llamadas los mensajes en fin puedes activar cualquier notificación que tú quieras para que tengan más control de lo que pasa en tu dispositivo y puedas saber qué notificaciones está recibiendo si regresamos a la pantalla inicial de esta aplicación algo que también puedes activar sería la calidad y efecto de audio y aquí puedes activar la función de audio de 360 grados y esto será excelente si por ejemplo estás viendo alguna película algún contenido bastante que te puedas disfrutar mucho en tu teléfono en los estos audífonos estarán creando como si fuese un cine vas a poder sentir como el audio viene de la parte trasera de tus lados del frente para que realmente tengas una experiencia bastante sorprendente a la hora de escuchar esa película esa serie en tu dispositivo ahora bien cabe la pena mencionar que esta función solamente estará funcionando si tienes un teléfono samsung y seguramente un teléfono samsung bastante reciente y poderoso así que tengas en consideración si es que esta función no te aparece en tu dispositivo además de esa función en la parte de calidad podemos activar el ecualizador para que tengan más control de cómo se escucha exactamente esos audífonos y por ejemplo quieres que sea más dinámico que se manifiesten más los sonidos graves los sonidos agudos en fin aquí tienes más control de cómo exactamente se escucharán esos audífonos hablemos ahora de algo sumamente importante para muchas personas qué pasa si se me pierden mi galaxy voz 3 aquí en la aplicación de galaxy wearables encontramos una sección de localizar tus audífonos yo me quite uno del oído para que puedas ver cómo sería este proceso cabe la pena mencionar que si se te pierden los audífonos todos dentro de la cajita no vas a poder rastrearlos porque como te mencioné esta cajita no tiene un sistema de bluetooth así que me quite un audífono y aquí puedes ver que donde están mis audífonos aquí puedo hacerlo sonar me quitarme el otro por si acaso se escucha muy duro y puedes entonces hacerlo sonar estar haciendo un sonido bastante fuerte para que puedas localizarlo obviamente no debes tenerlo en la oreja aquí puedes ver que los dos audífonos están sonando aquí puedo apagar uno mientras que por ejemplo encontré el derecho pues puedo seguir haciendo sonar el izquierdo puedo aquí detenerlo para poder encontrarlos un poquito más fácil además de por ejemplo es ver la última ubicación de estos audífonos aquí por ejemplo en el mapa vas a poder ver la última ubicación que se registraron estos audífonos para que puedas saber dónde fue que los usaste por última vez y también puedes aquí ir a la parte de más y notificar si se te olvida por ejemplo si vas a tu trabajo o vas a la escuela pues vas a recibir una notificación de que dejaste tus audífonos para que tengas un poquito de más chances de poder encontrarlos si es que lo dejas en un lugar que no estabas pensando dejarlo si es una persona que juega videojuegos en su dispositivo vas a tener que ir aquí a la parte de ajustes de auriculares a la sección de laboratorio y activar el modo de juego con esta función se estará reduciendo la latencia es decir la velocidad de transmisión del audio de tu dispositivo a los audífonos para que haya menos atrasos a la hora de jugar y que realmente lo que está pasando en la pantalla sea transmitido correctamente y al tiempo específico el audio a estos audífonos que tienes puestos en tus oídos de igual forma si eres una persona que tiene una tableta samsung u otro teléfono samsung debes activar esta función de conexión fácil con auriculares para que haya una sincronización entre todos tus dispositivos que estén en la misma cuenta de samsung para que aunque tenga acceso estos audífonos conectados a tu teléfono si por ejemplo cambias a tu tableta y empiezas a reproducir un sonido en la misma va entonces a transmitirse directamente a los audífonos sin tener que hacer ningún cambio en la configuración de bluetooth déjame enseñarte cómo también puedes cargar estos audífonos obviamente puedes utilizar el cable usb tipo c conectado a la corriente a un dispositivo etcétera para poder cargar estos audífonos pero los mismos también llegan con la tecnología de carga inalámbrica esta tecnología de carga inalámbrica también te permitirá por ejemplo en tu teléfono samsung galaxy encender la función de compartir energía una vez más esto no está disponible en todos los teléfonos pero puedes utilizar por ejemplo yo tengo un galaxy s 24 ultra que llega con esta función y simplemente puedo colocar los audífonos aquí en la parte trasera y como pueden ver ya se han comenzado a cargar utilizando la batería de mi teléfono y por último además de utilizar tus galaxy bots con tu teléfono samsung o tu tableta samsung es posible que tengas otros dispositivos quizás otro teléfono una computadora en fin cómo puedes conectar estos audífonos a otros dispositivos aquí yo tengo un iphone vamos aquí a la parte de bluetooth y para poder activar el modo de sincronización aquí en la parte inferior tenemos un botoncito y simplemente lo dejas apretado por unos segundos hasta que comience a parpadear la luz para que entonces comience el proceso de vínculo aquí puedes ver que está parpadeando múltiples colores rojo verde azul y simplemente puedo aquí tocar el icono de estos audífonos en mi iphone para poder entonces sincronizar los con mi teléfono y por utilizar estos audífonos samsung en mi teléfono de apple y con este último truco te enseñado un sinnúmero de cosas que puedes hacer con tu galaxy bots 3 déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda u otro truco que quizás no hable en este vídeo para que más personas lo puedan utilizar en sus nuevos audífonos ahora que hemos llegado al final de este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es en el rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego